Además de las decisiones que corresponden a quien conduce el Poder Judicial, que es un sector, uno de los componentes, hay ánimo de buscar un momento cero, de decir, bueno, esto es la bisagra, estamos superados, hoy en día está la concientización colectiva de los femicidios, por ejemplo, y tienen oficinas abarretadas de reclamos, consultas, está el nuevo Código Comercial y Civil en vigencia, y están moviendo la maquinaria. Digo yo, hay ánimo de un momento cero para juntar a la academia, a los abogados, al Poder Judicial, y decir, señores, cambiemos esto porque si no, no vamos a dar respuesta y la gente se va a cansar también. Mire, yo creo que el ánimo existe, y lo está demostrando un ejemplo bueno a favor, es el tratamiento que le estamos dando a la capacitación rápida que hemos tenido que llevar a cabo con el tema del Código Civil y Comercial. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo abrió una diplomatura para capacitar jueces, abogados y todos los operadores del sistema en el nuevo código, cubrió su cupo de 500 alumnos, tiene 500 alumnos que están capacitándose en una diplomatura y que llevan todo el año trabajando. Y son clases a 500 alumnos en forma permanente. También están haciendo estos cursos otras facultades, otras universidades. O sea, hoy hay una preocupación muy fuerte por esto. Hicimos un almuerzo de trabajo, que no fue un almuerzo, en realidad fue desayuno y almuerzo de trabajo, y mates después, en el Club Hípico, donde nos juntamos casi 100 magistrados de todos los niveles y de toda la provincia, vinieron muchos de San Rafael, y trabajamos con los temas del código. O sea, se puede, y lo está demostrando esto, porque éramos conscientes que a partir del 1 de agosto tenemos que dar las respuestas de acuerdo a la nueva legislación que tenemos en funcionamiento. Y son numerosísimas las conferencias, equipos de trabajo, comisiones de trabajo, así que sí se puede. El tema es lograr hacer tomar conciencia a todos los sectores de que es necesario completar esta respuesta. Esto hace a la calidad del acto de justicia, lo del código, y a la discusión, a discutir de nuevo los temas civiles y comerciales. Pero falta esta pata, que es la gestión de administración eficaz, de administración eficaz, donde tenemos que permitir que nos enseñen los que estudian la administración, con nuevas tecnologías aplicadas, ¿no? Este es el espacio donde necesitamos de los que se capacitan en... No por ser buen abogado, se sabe gestionar justicia. Esto hay que ir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay que ir a donde se estudian estos temas de administración. Muchos años tuvimos nosotros a Alfredo Segura, que fue una importante pieza en muchas de las transformaciones que logramos hacer en Mendoza en los últimos años. Bueno, tenemos que seguir en esa línea. Y habló del origen, la formación del abogado. Me parece que puede pasar como en todas las otras carreras, que empiezan la escuela primaria, la secundaria, la universidad, y en algún lugar algo falla para que no todas las profesiones estén actualizadas, ¿no? Sobre todo lo hacemos cuando criticamos a los docentes, o cómo funciona la escuela, que no tiene las herramientas porque no las tienen en su capacitación. Mendoza tiene una buena cantidad de facultades de Derecho. ¿Hay desniveles? ¿Cómo se controla, de alguna manera, que haya algún tipo de homologación de las calidades de los profesionales que surgen de tanta cantidad de facultades? Hoy operan en Mendoza, en forma directa, en el territorio mendocino, siete facultades de Derecho. Es muchísimo. Es muchísimo para una profesión que hoy se encuentra abarrotada, en cantidad de abogados. Pero sigue siendo atractiva. O sea, sigue habiendo altos niveles de ingreso en la universidad y sigue siendo atractiva. Yo creo que nosotros tenemos, primero, que tener una definición del hombre que necesita el mendocino. Una valoración muy clara de las prioridades que la provincia tiene que poner arriba de la mesa. Porque si no, ahí es donde aparece esta utilidad múltiple que tiene el título de abogado que me permite desde ser escribano a ser procurador, pasar por ser abogado, puedo ser penalista, civilista o lo que fuera, o vender autos. O sea, un abogado hoy casi, casi, que es un título, dar clases, puede dar clases en la secundaria. Pueden terminar alimentando más facultades, inclusive, ¿no? Claro, es que donde no sabemos a dónde vamos orientados, bueno, yo necesito el instrumento de mayor amplitud posible de operación. Si tuviera, a lo mejor, una clara política en materia energética, a lo mejor, tendríamos más gente estudiando en nuestras facultades de ingeniería, de electromecánica, o sea, porque avizorarían un futuro más evidente y claro para sí. Pero mientras, he puesto solo eso como un ejemplo, ¿no es cierto? Pero mientras no tengamos claros nuestros objetivos como comunidad, eso es difícil. Pero por otro lado, no hay, como usted, no quiero escapar de esa pregunta, no tenemos una actividad como otros países del mundo que se hace desde los colegios de abogados de cada ciudad o de cada región, no tenemos un control de calidad de los títulos, no tomamos un examen de habilitación de matrícula como sí se toma en Brasil, en Chile, en Alemania, España, Francia, Italia, Estados Unidos, en todos los países desarrollados. ¿Y por qué no lo hacemos? Y no lo hacemos porque son muchos los intereses que no aceptan que el título que da una universidad sea revisado por algún tipo de organismo. Pero sería bueno hacerlo en todo caso. Yo estoy convencido de que eso deberíamos hacerlo, que la provincia tiene facultades, el Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza podría fijárselo esto como meta, hay trabajos y ha habido propuestas que se han discutido de verdad, incluso hasta con redacción de proyectos. Se puede hacer un control de matrícula porque nosotros obligamos a la gente a venir al Poder Judicial con un abogado. No la dejamos venir sin abogado. Entonces, si la vamos a obligar a venir con abogado, tenemos que garantizarle mínimamente a nuestros mendocinos de que ese abogado ha pasado por un control. No solo por una facultad que no sabemos de dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con qué exigencias. Exactamente. Una última pregunta que tiene que ver con la cuestión política. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. A veces hay problemas entre los poderes, fundamentalmente con el Poder Ejecutivo, los que reclaman que les den un mejor presupuesto, fundamentalmente pasan por ahí los problemas, a veces son más conceptuales, tienen que ver con otro tipo de cosas. pero en definitiva desde el periodismo los vemos muchas veces como que están los tres poderes espalda contra espalda guardando sus secretos. Es muy difícil acceder a la información. La información de los entes públicos no parece ser pública. No están a mano. Menos en el Poder Judicial que en los otros porque en definitiva el resto necesita de los votos y a veces aunque nos mientan nos cuentan cosas. ¿Qué hacemos para transformar este Estado con estos tres poderes en algo más accesible al ciudadano y en donde no nos nutran las de sospechas sino de certezas? Mire, nosotros tenemos uno de los poderes judiciales más abiertos de toda la Argentina. Eso lo puedo decir con orgullo. Porque empezó la Constitución de 1916 con un artículo específico que nos dice que todos nuestros procedimientos son públicos salvo que existan problemas de intimidad o de orden público. nosotros hemos procurado y creo que hemos logrado en gran medida abrir a la información pública. Fuimos el primer poder judicial de la Argentina que contó con una oficina de periodistas instalados adentro del edificio con terminales de computadoras para poder consultar todas las listas de expedientes. todas nuestras resoluciones judiciales son todas públicas y se puede acceder directamente desde cualquier ciber salvo alguna parte de la justicia penal todavía en la que por razones de reserva hasta que el condenado no fue condenado uno tiene que tener o toda aquella justicia de familia donde han involucrado los menores pero todas las demás decisiones judiciales las que usted quiera usted va al ciber de la esquina entra con signo hace falta clave nada entra al poder judicial mete el número de expediente y le va a decir en qué estado el trámite está dónde está y desde cuándo está si es que está durmiendo el expediente desde cuándo está durmiendo y dónde me refiero puntualmente a las cuestiones que tienen que ver con la organización el nombramiento del personal las quejas sobre los parientes con el poder ejecutivo es un escándalo el único poder del estado que tiene concurso para cubrir todo primero todos los jueces pasan por concurso público y todos los funcionarios y ahora también desde hace ya siete años todos los empleados administrativos o sea se presentan se hace un concurso público abierto se presenta por internet resulta un un orden de mérito y después usted puede vigilar cómo se va nombrando de acuerdo al orden de mérito sin saltearse a nadie en eso lo tenemos puesto en online en pantalla así que eso está permanentemente quedaría únicamente el sector ordenanzas que no es porcentualmente muy grande en el poder judicial pero respecto al cual también se podría buscar de alguna manera hoy no hay concursos para el ingreso de ordenanzas pero lo demás está todo concursado abierto y público también es uno de los únicos poderes judiciales del país que tiene ese nivel de apertura las acordadas que se resuelven los temas administrativos internos ahí a lo mejor todavía tenemos algún déficit pero en general estamos publicando todas las decisiones incluso las administrativas donde se deciden contratos donde se deciden ascensos y cosas así aparecen en información finalmente no le voy a pedir que evaluemos el gobierno que termina porque ya termina pero viene otro de otro signo político esperanzas o pedidos que tenga para el poder ejecutivo que va a encabezar Cornejo bueno nosotros nos quedamos con una imagen realmente extraordinaria y que cada vez se vuelve más extraordinaria por los hechos posteriores que es ese desayuno de trabajo en la casa de Alfredo Cornejo con el gobernador saliente apostamos nosotros a que sigamos así en un pase sin conflictos lo cual es muy difícil de lograrlo con campañas electorales y elecciones de por medio todavía nos quedan tres o cuatro pero eso por eso es una tarea heroica la que tienen que hacer nosotros esperamos que como es Mendoza podamos sentarnos a trabajar en conjunto que podamos tener un buen diálogo en general nosotros con el gobierno de Paco Pérez hemos tenido buen diálogo nos hemos entendido bastante bien ha habido medidas que no le han gustado bueno pero pero por ahí es nuestra función servir de freno y tomaremos las mismas si es necesario en gobiernos posteriores pero yo creo que está garantizada en la corte la pluralidad como para que tengamos un cabal cumplimiento de nuestra función y una buena comprensión de parte del gobierno que viene ya hemos tratado mucho con Alfredo Cornejo cuando era ministro en el gobierno de Julio Cobos a él le tocaba el trato con nosotros y bueno nos conoce nos ha estudiado sabe sabe cómo funcionamos conoce nuestros defectos y también algunas de nuestras virtudes así que creo que vamos a tener un trato armónico y bien bueno muchas gracias por venir no al contrario